De conjunto, estas asociaciones vienen laburando últimamente con el propósito de ayudar a quienes son más vulnerables ante el azote del coronavirus. Estos jóvenes forman parte del destacamento de Ollero Vamos por Más. Y entonces nos encontramos en la finca de un productor de la CCC César Escalante realizando un trabajo productivo para conmemorar este más grande evento. Hoy estamos sembrando maíz, limpiando las áreas aledañas, sembrando col, sembrando calabaza. Y estamos entonces en el área colectiva donde está ubicada la sede de la cooperativa, en esa otra área estamos deshiervando, limpiando, chapeando. Es decir, el trabajo voluntario se ha dividido en dos áreas de la misma cooperativa. Hoy tenemos una gran responsabilidad, porque la alimentación, la seguridad alimentaria, una parte descansa en los hombres de nuestros campesinos. Y entonces arribamos a nuestro aniversario con el firme propósito, primero, el sí por Cuba y el sí por la revolución. Y segundo, que los niveles productivos y las metas productivas que tenemos cada día sean mayores, en función de las necesidades de la población. De tal manera, han logrado donar más de tres toneladas de frutas, hortalizas, carne y vianda a los centros de aislamientos del territorio. Son 30 jóvenes dispuestos a dar el paso al frente en el momento necesario. En el día de hoy estamos aquí apoyando por el Día del Campesino la juventud de Bollero, siempre presente, sembrando calabaza, maíz, en la recogida de ciruelas, en conmemoración al Día del Campesino. Para que sepa que pueden contar con todos los jóvenes en estos momentos, cumpliendo siempre con las medidas de aislamiento, usando el nasobuco. Tenemos que aportar como juventud nuestro granito de arena, no solamente por el Día del Campesino, que ya decía, también porque este es el momento de como juventud crecer, ¿no? Estamos en la casa, algunos, otros no, pero este es el momento de dar el aporte. No podemos estar en los centros de aislamiento y en los centros de salud porque este es el personal que se requiere ahí, pero bueno, aquí estamos tratando, al menos en la agricultura y toda la limpieza de la CCS, todo lo que haga falta. Al terminar la labor productiva, recibieron en un acto político-cultural el carnet que los identifica como miembros de la juventud, siete muchachos de los participantes en esa faena. Para mí haber recibido este carnet es un agudo porque estoy dando un paso al frente a esta situación tan difícil por la que está pasando el país. Usted como madre de una de las muchachas que acaba de recibir el carnet de la UJC, ¿Qué usted siente? ¿Qué representa para usted? Siento orgullo, me siento súper alegre de que sea una, que sea mi hija uno de los siete muchachos que estoy recibiendo el carnet de la juventud, que está dando el paso al frente en estos momentos. Un orgullo más también representa para los dirigentes del sector. Representa un alto honor y un alto orgullo, ya que la juventud hoy también está celebrando un aniversario más con la ANAP, con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y estamos también haciendo el reconocimiento a los jóvenes compresiones por toda la labor que desempeñan todos los días, fundamentalmente en estos tiempos de COVID, donde ellos están contribuyendo con su propio sacrificio y con sus manos para estar aportando a la producción de alimentos en el municipio y en la provincia.